Hola, mi nombre es Belén Sotomayor, soy ecuatoriana e ingeniera química. Mi pasión por la biotecnología nació cuando trabajé con bacterias para la obtención de oro y plata a partir de relaves mineros. A continuación, desarrollé un tratamiento biológico eficiente, económico y amigable con el ambiente para la derrelación de cianuro libre, uno de los compuestos más tóxicos en el mundo. Con ello, recibí el Galardón Nacional de Investigación de Ecuador. A continuación, desarrollé modelos matemáticos para optimizar este biotratamiento y escalar el bioproceso. Estos recibieron reconocimiento internacional. Actualmente, me encuentro finalizando un curso de negocios al cual me ha enseñado a vincular la biotecnología, la innovación y los negocios de una forma más estratégica. Además, estaré estudiando mi PhD en Cornell University en los próximos meses. Quiero ser parte de Old Biotech porque quiero empoderar latinoamericanos a adoptar la bioeconomía como modelo de sostenibilidad. Quiero compartir mi conocimiento en biotecnología y aprender de cada uno de los participantes. Quiero generar una red de contactos que nos permita trabajar juntos para impulsar la bioeconomía en cada uno de nuestros países. Pienso que soy un candidato ideal porque tengo la experiencia en biotecnología y negocios, lo cual me ha dado una visión de mercado que puede generar impacto en el ámbito social y económico. Además, mi experiencia en bioxidación, bioremediación y negocios demuestra que tengo la capacidad para identificar problemas y proponer soluciones. La biotecnología contribuye al desarrollo sustentable en el objetivo 3, salud y bienestar, a través de la creación de empresas para la producción de fármacos, vacunas, terapias genéticas y otros tratamientos médicos. Esto beneficia a millones de personas, no solo en salud, pero en el ámbito psicológico y económico. En mi doctorado, estaré estudiando un método más rápido y eficiente para la producción de vacunas de menor costo con aplicación en países de desarrollo. Al escalar proyectos como estos, la biotecnología contribuye a evitar el desarrollo de pandemias, beneficia a la sociedad en general y contribuye a la generación de empleo. Gracias y los veo en Argentina.